Tenemos otra nota informativa por parte de Bancredomatic apoyando la moda hondureña a los diseñadores hondureños con el Fashion Week a continuación. El Bancredomatic Fashion Week Honduras 2021 inicia el 11 de septiembre con la presentación de Fashion Films de diseñadores nacionales e internacionales por medio de la plataforma YouTube de Fashion Week Honduras. Luego continúa el 12 de septiembre con una espectacular pasarela presencial en el Museo para la Identidad Nacional Min. Finalmente el 13 y 14 de septiembre se realizarán el Truck Show en Mall Multiplaza de Tegucigalpa con el propósito de contribuir a la economía naranja y la rentabilidad de los diseñadores. Durante los Truck Show los clientes pueden utilizar nuestra herramienta estratégica CompraClick o POS físico para gozar exclusivos descuentos del 20% de descuento al comprar con todas las tarjetas de crédito y débito de Bancredomatic. Adicionalmente lo del 11 al 14 de septiembre se podrá gozar de un 40% en compras pagando con puntos Bancredomatic o bien pagar en cuotas con 0% de interés hasta 6 meses en la tienda Pulificación García de Multiplaza en Tegucigalpa. El apoyo a la industria de la moda siempre ha sido un pilar importante para Bancredomatic ya que contribuye al bienestar de nuestra sociedad generando empleo y creando valor económico. Nos sentimos muy orgullosos de ser los presentadores oficiales del Bancredomatic Fashion Week Honduras desde su inicio y durante 14 años consecutivos agregó Valeria Ríos vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones de Bancredomatic. Los diseñadores participantes en este evento serán Andrea Cabrera, Belkis Paz, Cayelala, Galeano, Gladys González, Leo Sandoval, Luis Flores, Luz Ernestina Mejía y Miguel Chong. La pasarela contará con la presentación de la marca española Purificación García, la diseñadora de República Dominicana Janina Azar Punto Blanco y otros participantes internacionales de México y Nicaragua. Los diseñadores internacionales harán su presentación en formato de Fashion Film. La plataforma de este evento 2021 busca fortalecer la moda sostenible por lo cual se ha enfocado esta edición en las 5 RS que corresponden a reducir, reparar, reutilizar, reciclar y reincorporar. Esto brindando una pauta a la nueva forma de crear arte, siendo más conscientes del cuidado del medio ambiente. Agradecemos a nuestro patrocinador oficial Bancredomatic por apoyar la moda y ser parte de esta experiencia año tras año, dijo Fanny Medrano, directora de Relaciones Públicas de Fashion Week Honduras.